Jeremías capítulo 5 Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliera será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, y juraron por lo que no es Dios. Los sacíe y adulteraron, y en casa de ramera se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque realmente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su alejaba como sepulcro abierto todos sus valientes. Y comerá tu mies y tu pan. Comerá a tus hijos y a tus hijas. Comerá tus ovejas y tus vacas. Comerá tus viñas y tus higueras. Y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí, y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob, y hacer que esto se oiga en Judá, diciendo, Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, Temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron aliados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa, la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de Helios, y mi pueblo así lo quiso.